¡A los joven tías! ¡Nos vemos acá, Cangu! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡O lo he visto en los antes! ¡O lo siento en un montón! ¡Caminando por las vías! Siempre está buscando a ese principiño que los lleve a Tarnamu H�na Mi no ser miérano en el duro Si ha colocado ahí Va quedándose dormido Y entre los sueños Siempre está buscando Comenzar a Cajajú 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 ¡Gracias! Un caballo tuerto camina una mosca frotando sus manos Hay una culebra colgada de un barro Y mira la escena con rojos de acero Y hay alguien guiando a través de mí Para un deseo de Dios Y su movida esta ventana Para un desilusión Y es el ojo del mundo que mira en silencio Destino impotable con todo lo ver Y hay alguien guiando a través de mí Y hay alguien guiando a través de mí Y hay algodón de que vemos ¡Bien!